Bueno, se destrabó la situación del color Ramírez y va a continuar un año más ser nacional. Llegó a un acuerdo Liverpool con el equipo tricolor, se pusieron de acuerdo nacional y el futbolista en cuanto a su salario y el Colo Ramírez, que venía, recuerdan ustedes, de Francia sin tener minutos, va a seguir poniéndose la camiseta del club nacional de fútbol. No tuvo en el 2022 los minutos esperados, los minutos deseados, producto de la presencia de Luis Juárez, tampoco lo tuvo el argentino Gigliotti y está claro que esto se debe a que el propio técnico Repeto mantenía una estructura y un sistema de juego que era el famoso 4-2-3-1 con un solo punta que normalmente ocupaba esa posición Luis Juárez y esto hizo que Gigliotti, que el propio Colo Ramírez, no tuvieran seguramente los minutos deseados. El 2023 renace la posibilidad para que el Colo Ramírez tenga mucho más minutos, sobre todo por la forma de pensar y la forma de elaborar y el sistema que establece el propio técnico, el nuevo técnico argentino Sielinski, donde perfectamente el 4-4-2 puede ser viable y puede aparecer Gigliotti conjuntamente con el Colo Ramírez. Originalmente Nacional le había comprado a Liverpool el 10% de la ficha, recuerdan ustedes, en unos más o menos 700 mil dólares, por 1.400.000 o 1.500.000 dólares, Nacional compra el 40% más, o sea que estamos hablando del 50% de la ficha que hoy tiene Nacional a cambio de 2.400.000 o 2.300.000 dólares. Esa es la realidad del tema. Está claro que el 50% de los derechos económicos lo tiene Nacional, el 50% de los derechos económicos lo tiene Liverpool. Ahí luego hay que ver el tema de los derechos federativos. ¿Por qué? Porque los derechos federativos son indivisibles. Entonces, o los tiene un club o los tiene el otro. Los tiene Liverpool o los tiene Nacional. Esto mismo había pasado en su momento con Nico de la Cruz cuando el Liverpool había llegado justamente a River de la República Argentina. Lo cierto y lo concreto es que el Colo Ramírez se mantiene con el Club Nacional de Fútbol y será un elemento importante. Y además no olvidemos algo, que Nacional había sumado al principio del periodo de pases a Federico Martínez. Federico Martínez y el Colo Ramírez están muy acostumbrados a jugar juntos. O sea que puede haber una sociedad ahí muy interesante, más allá del aporte del argentino Gigliotti que para mí pasa a ser también una pieza realmente importante de cara a la temporada 2023 en el ataque del Club Nacional de Fútbol. Así que el Colo está contento, él es de Nacional, su familia también, el hermano del Colo que juega Nacional también está contento y en definitiva se hizo el acuerdo con Liverpool y el Colo Ramírez termina siendo como una especie de refuerzo porque en un momento se dudó de su continuidad pero finalmente seguirá con la camiseta del Club Nacional de Fútbol.